Dímelo, cariño. Yo soy Kenny. Yo soy Valen. Y esto es Kenny Valen TV. Oye, ¿qué opinan de ese intro? Lo practicamos ahora mismo. Iban a empezar el podcast. Feliz viernes a todos, by the way. Iban a empezar el podcast y Valentina dice, oh, yo creo que tenemos nivel ya para hacer este intro. Tú sabes que nosotros llevamos un año tratando de hacer este intro, pero ahí nos llegan los mil suscriptores. ¿Cómo estás hoy, mami? Bien. Oye, bienvenido al podcast de hoy. Oye, suscríbase en el canal, corillo. Eso es lo que les voy a decir primero que nada. Suscríbase en el canal, denle like. Denle like. Si ustedes le dan like, los juegos de YouTube van a decir, oh, mira este contenidito. Y se lo va a gesetar al pana tuyo, tú sabes, a la gente que esté buscando contenido como este, para que podamos crecer, corillo. Si no fuera por ustedes, no estuvieramos donde estamos ahora. Así que dale al botón de like y obviamente suscríbete. Ok. Votaron a Cintinay de Puerto Rico, pero mira como basura, como cosa que no sirve, como paquete que mandan en Prime para Estados Unidos. De un día para otro te quiero fuera. O sea, ¿entiendes? ¿Qué tú piensas de eso? No vamos a entrar ahora. Quiero que tú me digas qué tú piensas acerca de la vota, nada más. Para mí eso es una falta de respeto. Y que obvio, ¿quién lo votó? Complicado, no tenemos pruebas. Es obvio, es obvio quién lo votó. Yo voy a empezar diciendo que solamente voy a dar mi opinión, no trato de romper el código. Hay unos problemas que estoy pasando, pero vi unos videos que me llamaron la atención y quiero compartirlo con ustedes. Porque al parecer, si las paredes hablaran, nosotros supiéramos, pero al parecer resulta que no fue tan peligrosa la escena para que lo votaran. Según las pruebas que tengo aquí y esas las que les voy a estar mostrando en el día de hoy. Suscríbanse al canal y comenzamos. Premio Juventud. Es lo primero que me sorprendió. Bueno, yo no conozco como que muchos de estos programas, pero puedo decir que yo no he visto nunca en la vida. Y si pasó, por lo menos hace más de 10 años, Premio Juventud no está en Puerto Rico. Teníamos la oportunidad este año de tener a Premio Juventud en Puerto Rico. Así que Puerto Rico sigue triunfando. Eso es lo primero que voy a decir. Te voy a decir por qué sigue triunfando. Porque teníamos a Lebrón los otros días viendo la final de la BSN. ¡Oh, shit! ¡No! ¡Va a ir para la Liga de Colombia! No, mentira. Yo digo Colombia porque mi valenwin es de Colombia. Por eso jodiéndola. Si va para Colombia, primero que yo, me encojono. No, porque el problema es que Puerto Rico es prácticamente Estados Unidos. Sí, 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 sí. Pero estamos viendo jugadores superestrellas en la isla. No en la Liga jamaiquina, no en la Liga de China. Pues porque es Estados Unidos. Por eso mismo. Sí, mi amor, pero tenemos que darle un aplauso a ese logro porque hace años atrás nadie nos miraba así. Y la BSN creo que estuvo cejada también, como que no de esto. Pero anyway, ese no es el tema de hoy. También felicitaciones. Hemos pasado brutales. Los talentos colombianos han ido al Choli y han compido al Choli. Seguimos progresando. Todo el mundo se está haciendo sentir en la isla. Pero, ¿qué pasa? Antes, la semana pasada, la semana antipasada, estuvimos hablando mucho de 69, Yailin, Sabon, de las redes sociales. Fueron a medios a publicarse. Yo fui uno de los primeros que dije, están juntos. Nadie me creyó, pero resultaron estando juntos. Hace semanas atrás, todo fue Yailin y 69. 69 saca un disco. Todo el mundo ha olvidado el disco después del programa que tuvo Manuel. De repente, hace una canción con Yailin, el cual es un hit mundial, suficientemente para promocionarlo, para que sea parte del evento de Premio Juventud en Puerto Rico. No tan solo, sino que escuché de un medio bastante de nombre que dijo que ellos iban a hacer el opening de los Premios Juventud. ¿Qué pasa? Ocurren una llamada, supuestamente, donde están amenazando con no entrar a Puerto Rico, al señor Le... No a Puerto Rico, al Choli. No, dijeron que... No sé cómo él... Primero, dijeron que él no puede venir para Puerto Rico. Él es no grato en Puerto Rico. Mira, pero primero que nada, uno puede entrar al país que le dé la gana. Tú no... Espérate, espérate, sigue. Yo entiendo tu punto. Yo lo entiendo. Pero acuérdense que hay lugares en donde 69 no está permitido. No porque alguien lo dijo, sino por su propia seguridad, luego de que, según mucha gente, pues él actuó de chota. Que choteó cuando estuvo en la cárcel, eso crea unos códigos rotos en la calle, donde automáticamente hay lugares donde tú no puedes entrar, porque tan reconocido como eres, tan reconocido te van a encontrar, tan fácil te van a encontrar y te puede ocurrir algo. Lo vimos en el Life Fitness cuando le entraron a puño. Eso automáticamente son las cosas malas de estar en el mundo negativo. Que cuando tú compras un código, ya automáticamente se te ciejan muchas puertas. No que alguien te diga, sino que son automáticamente, porque son reglas de la calle que ni tú ni yo entendemos y eso hay a ellos. Pues esa regla es bien estúpida. ¿Qué pasa? Bien estúpida. Se rumora por allá una nota o alguien que dijo, oye, no te queremos un PR. Unas llamadas, unas vueltas. Y con todo eso, vimos a Sistineine llegando a PR, que lo tengo aquí. Ahí está, Corillo. Ahí está, llegando a Puerto Rico. Ahí está ahí a Cheney. Listo para hacer su show, que fue lo que llevaban meses promocionándose. Pero la pregunta es, la pregunta es, si sabe, o eso se supo cuando él llegó, ¿verdad? Días anteriores, ¿no? Porque si hubieran sabido que iba a pasar eso, no hubieran hecho esos premios allá. No, no, no. Eso pasó ayer mismo, antiel, que dijeron que iba a estar, pasaron estas llamadas, que dijeron, ah, papá, y después supuestamente, igual digo supuestamente, porque, ya van a saber por qué, supuestamente, le dicen, tú, oye, no sé cómo entraste a Puerto Rico, pero más vale que no entrar el show al evento, porque va a pasar feo, ¿verdad? Aquí estamos viendo a Sistineine, aquí también, llegando a Puerto Rico. En algún momento, ¿verdad? Sobre unas alegadas amenazas, que la policía de Puerto Rico, en este momento que estamos hablando, no tiene evidencia de eso. En este momento que estamos hablando, no tiene evidencia de eso. Ok. Este, no, no lo tengo ni güey. Hay una foto de él saliendo de, 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 un del avión, llegando, saludando al cobrillo. No, esa no, esa no es. Este, nada. De repente, está en el hotel, y le dicen que no va a participar de Premio Juventud. No, papito, no vas para allá, porque te están amenazando y entendemos que es por la seguridad de toda la gente que va a estar allá. ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que yo pienso? Vuelvo y digo, no voy a romper el código, no digo que, que, que está mal, no digo que está bien, solo te quiero que ustedes escuchen esto. Sobre unas alegadas amenazas, que la policía de Puerto Rico en este momento que estamos hablando no tiene evidencia de eso. En este momento que estamos hablando no tiene evidencia de eso. Que la policía de Puerto Rico en este momento que estamos hablando no tiene evidencia de eso. La policía aconseja a Tecachi 69 a no viajar a Puerto Rico. Ahí está. Se rumoró que la policía aconsejó a Tecachi no salir, no venir a Puerto Rico, ta, 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 ta. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Lo está escuchando ahí? Con el coronel Pedro Sánchez y nos dice que esta información no es totalmente cierta. Ahí está. Luego de que se hizo bien popular toda esta noticia donde la policía le aconsejaba a Tecachi no entrar a Puerto Rico por X o Y razón, dicho por el coronel, vamos a ponerlo otra vez. Puerto Rico en este asunto, lo que veo la verdad es por la seguridad general, pero es responsabilidad de los promotores de este evento contratar seguridad privada para garantizar que las personas que estén allí esto lo hagan en total armonía y que el evento se desarrolle sin ningún incidente. Pero trascendió en algún momento sobre unas alegadas amenazas que la policía de Puerto Rico en este momento que estamos hablando no tiene evidencia de eso. Ahí está. Corillo. Espérate, ¿Anuli va a estar en ese evento? No, no sé. No estoy seguro, no quiero hablarle de esto. Pero, ¿qué pasa? De repente, la policía no sabe nada de eso. Supuestamente, por un lado, la policía estaba aconsejando a Sistina y que no fuera a Puerto Rico y ahora, hablando por dicho, tú sabes, un coronel de Puerto Rico, ellos no han dicho nada. Y nada. Él estuvo en el hotel. No fue sino hasta ayer que le dijeron a Tekashi69 que no puede entrar a la... Esto fue una carta de la cadena de Univision que dijo que no puede entrar al evento de Premio Juventud que se va a llevar se va a llevar a cabo en Puerto Rico donde él iba a hacer su opening. El cual lo pudiera molestar un poco porque acuérdense que este programa de Premio Juventud lo ha utilizado para promoverlo. A mí, no tan solo a él, a muchos artistas, pero cuando tú sales en la promoción, ¿entiendes? Como que estás usando mi cara para moverse en los ensayos, la pérdida de tiempo, la pérdida de dinero, un sinnúmero de cosas que se pudieran haber, no sé si evitado o solamente arreglado. No sé si la seguridad, más seguridad, más vuelta. Pero no es por nada, pero no sé, códigos de la calle o no, eso es ser bien ignorante, es un artista, él está ahí por su talento, no por la clase de persona que haya sido. Ahí hicieron un video, estuvieron grabando, hicieron como que un vlog, la llegada de Tecachi, cómo lo recibieron y todo. ¿Quieres verlo? Vamos a ver cómo recibieron a Tecachi, chécate esto. Puerto Rico, la isla, llegamos. Arranca pa'l carajo, arranca pa'l carajo, te meto un soplamoco, huele bicho, lambón. Ahí está, bolito. Puerto Rico. ¿Qué ustedes piensan? Así fue que lo recibieron, literalmente. ¿Qué pienso? Yo no voy a opinar, yo siento que es como, tenemos oportunidad en Puerto Rico y está cool que estamos brillando, pero, siento como que este evento se va a llevar a cabo en diferentes sitios. O sea, si ustedes no lo quieren en Puerto Rico, igual iba a presentarse en Miami, lo que sea. Es que es complicado opinar en este caso porque no, es que no, es complicado. Lo que yo te digo, la gente es una fucking ignorante. No, es que hay que verlo de las dos maneras. No, tú no puedes hacerle eso a una persona. Él va ahí a cantar. Sí, mi amor, tú no le puedes negar la entrada a alguien. Tú compraste ese país, ese país es comprado. Te voy a dar. Es la puerta de oro para entrar a Puerto Rico. ¿Qué es? Te voy a dar mi opinión. No. Tecachi, 69 está con Jailín. No una ciencia, no estudios sociales, no es prehistoria que 69 está con Jailín para joder a Anuel. ¿De dónde es Anuel? A mí no me importa, eso no tiene, tú no puedes comprar, esa isla no es tuya. Sí, pero este, no es eso, es que tú tienes una gente que te protege, que te cuida y nosotros en Puerto Rico somos muy sensitivos y acuérdate que en Puerto Rico se llevan muchos códigos que tienes que respetar sí o sí, es simple, es así de simple, véalo como tú lo veas, hay códigos que tienen que respetar sí o sí y uno de los códigos en los cuales falló fue uno de los peores, son las choteaderas y todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que, todo el mundo sabe que le está jodiendo con Anuel, ¿de dónde es Anuel? De Puerto Rico, debería valer la pena de que de repente él se tire un comentario de Anuel o algo en su mismo país, ¿me entiendes? Que es bastante complicado, puede llenar a la gente de mucho odio porque acuérdate, no te puedes meter con un puerto jiqueño así de fácil, ¿entiendes? Ah, ya, como si fuera la verdad. Es que es la real, no, no, tú no puedes estar pareciendo con una mano, es real, no es porque sea callo, no, es que nosotros nos sobreprotegemos mucho, tú no puedes hablar de algo porque todo el mundo te va a atacar porque nosotros nos sobreprotegemos que está súper cool, en este caso, no sé, puedes ver la parte de la calle, puedes ver la parte de que no quieren que ofenda a Anuel, pueden ver un montón de cosas. Y sí puede ir y decir el pendejo del año en el mismo coliseo y todos los puertorriqueños diciendo el pendejo del año Anuel. Sí, pero es que el problema es que eso no tiene nada que ver con la calle y los códigos, ella no compió nada y está descantando su sentimiento. Está diciendo pendejo del año Anuel en el coliseo. Sí, pero es diferente a que tú, que venga alguien que la, ¿me entiendes? Es un montón, un complique, ¿qué pasa? Yo no quería dar mucho mi opinión, pero tengo a alguien que ustedes conocen que va a dar la opinión, vamos a ver, ¿qué dice? Gallo de Browser, dime qué es la que hay. A ver. Cosas de artistas que aquí nosotros en Puerto Rico no somos abusadores, no somos matacantantes ni nada por el estilo. Aquí solamente están haciendo dos o tres llamadas anónimas para alterar el pánico, para alterar el pánico y hacernos lucir a nosotros aquí en Puerto Rico a nivel mundial con unos abusadores y nosotros aquí no somos abusadores. Nos dieron la oportunidad de que un evento de Miami, Premio Juventud, se lleve a cabo aquí en Puerto Rico y van a venir a cagarle así. Ustedes ninguno son madredores para que están hablando mierda. Mañana vamos para Premio Juventud, le gusta a quien le guste y le duela a quien le duela, mamabicho. ¡Vanos papi! ¡Sí! Y que se vea en el frente. Ahí está. ¿Qué tú piensas de eso? Yo pienso que... Tú sabes que Sictina, ahí se ve bien dolido. Como que bien... No sé. Es que... Yo sigo diciéndolo. Yo digo que... Desde que hubo la cagada esa que hizo, ya... Yo me hubiera retirado. Eso no... A él le ofrecieron... Es un tema que no voy a tocar, pero a él le ofrecieron protección y vuelta. Yo hubiera cogido eso para vivir una vida tranquila. Ya él tenía chavos, ya él tenía sus cosas para vivir una vida tranquila. Te explico. Porque tú puedes hacer todo bien de ahora en adelante, pero lo que está en la calle no se olvida. Simple para ti. Fíjate, pues... Mami, pero es que como tú no estás en la calle y yo no estoy en la calle, pues nosotros lo podemos sentarnos y verlo del punto de nosotros. Nosotros no nos bregamos con drogas, no matamos, no estamos en el bajo mundo. Me entiendo lo que te digo. Aunque sí nos hemos criado en ese lugar, hemos tenido la buena suerte que nos hemos ido por un camino diferente. Incluso que no es buena suerte ni mala, hay mucha gente que se mete a eso porque le toca. ¿Qué pasa? Cuando pasan eventos como este, no se olvidan y hemos visto un sinnúmero de cosas que pasan alrededor del mundo por estas cosas. Entonces, él decidió seguir en esto de la música y aunque tú conozcas este 69 de ahora, de ahora, el que tú conoces hoy, que es súper cool, que es gala aquí, está allí, está allá, va para Cuba, va para África, va para todos lados, esa es la parte buena, pero él tiene un pasado que lo va a perseguir por el resto de su larga vida, y digo larga porque él es lo que tiene son 26, 27 años nada más. A mí eso no se hace. En la real. si ha estado en la calle o no, eso no se hace. Mi amor, es como, te voy a dar un ejemplo. Uno no compra la entrada de un país. No, yo entiendo, pero te voy a dar un ejemplo. Hablando general, me tocó meterme a la calle por una necesidad grande, súper grande para mi familia, por algo que aunque no sea la excusa que te va a ayudar, es una excusa que puede decir lo que te entiendo, porque al final yo siempre digo hay muchas salidas, hay trabajo, hay aquí, pero por X razón te tocó entrar a la calle. Te coge la policía. ¿Qué le va a decir? Ah, es que me tocó mi necesidad. La policía le va a valer verga, porque a mí no me importa, hay muchas cosas para la necesidad, tú cogiste esto, esto es lo que te toca. Asegaste nadie, le toca lo mismo, tú puedes pararte al frente de donde tú quieras y decir, soy el chamaco bueno, pero toda la gente que está en ese mundo te va a decir, cabrón, tú lo que eres un chote y luego volverte. Es simple, es simple, es muy, muy, muy irresponsable de su parte que siempre anda sin seguridad o whatever, siempre dice, no creo que ande sin seguridad tanto como le dice, pero lo vimos en el ley, se metió para un gimnasio y salió jodido. ¿Por qué? Porque hay gente que esa parte, si tú eres bueno ahora, ¿qué me importa? Estoy loco por verte. Ayudaste al chamaquito, gracias a ese chamaquito que está triunfando en una universidad, se la pagaste, ¿qué me importa? Estoy loco por verte. Ajá, si no, olvídense las cosas, la verdad. Pues, pero esos son unos caminos que uno coge, tú estás en un camino donde podemos hablar y solucionar cosas, si tiene algo, es un camino que ahora está tratando de remediar, pero lamentablemente esos caminos se quedan al lado tuyo. Pero me puedo apostar que si no hubiera tenido el problema con Anuel hubiera estado ahí como si nada. Probablemente. Eso fue el pendejo del año. El pendejo del año fue el que hizo eso. Probablemente, no sabemos, lo que sí te puedo garantizar es que hoy, esto se está grabando jueves, hoy se fue de Puerto Rico a Miami. Pero no es tan solo eso, sino que esta es la noticia que la tengo. Déjame buscarla aquí. Pero es que yo espero, yo espero. ¿Qué es esto? Con mi colaborador siempre. ¿Quién es ella? Yailin. ¿Y quién es el acá? Eh, Sixty. Ok, lo botaron como basura. ¿Qué quiere entender, qué dio a entender Yailin con eso? Que tampoco se va a presentar en Premio Juventud. Canceló su presentación y se fue con Sixty Nine. Lo estamos viendo, está en su avión ahí, en su avión privado, lo hemos visto en otras ocasiones. Literalmente, lo canceló. En cual, mucha gente especuló que probablemente ya salga y canta y él de repente salga en una cámara, lo que sea, pero no. Claro. Participar. Ahí, real, real hasta la muerte, ¿viste? Ajá. Ahora, Yailin tiene mucho que ver con la culpa de que él esté ahí. y él no iba a ir para allá. Tengo que decirlo. Él no iba a ir para allá. ¿Viste la entrevista de Alofoque? No. Te juro, y tú la viste, que ellos todos estaban en Alofoque. Ajá. Y que él dijo, yo no ir para allá. A mí me dominaron un premio que no lo merezco. Eso lo merecen otros de estos. Sí, Yailin dijo, no, tú vas a ir. Exactamente. Y eso nada. Pero no dijiste que ellos iban a abrir el show. Ajá, eso no lo dije yo, lo dijeron una gente de bien de nombre que la hemos pautado aquí en varias ocasiones y no me da la gana de pautarlo. pero que no creo que yo creo que ella tiene razón que fue Yailin porque él dijo que no iba. Él no iba a ir. Así que esto de que él no se presentara no creo que le esté doliendo tanto. Pero yo creo que lo que le duele es lo que hizo Univision. Porque él lo dijo, él dijo, papi, el que me va a dar no va a ir para Univision, me va a pillar afuera, a los lados, por aquí y por allá. Pero al ver que fue Univision, una cadena que no es ni narcotraficante ni nada, decide desnegarle. Lo tiene que ver con lo que dijo el policía, la seguridad, la gente. Sí, sí, lo dieron por la seguridad. Como que... Oye, y Anuel, yo creo que cuando Anuel se presentó en un concierto allá, tiraron un par de balazos por allá afuera también. Ay, yo espero, yo espero que Colombia le niegue la entrada a Anuel. porque le está faltando respeto a mi fecho. 3, 2, 1, vayan a destruir la Valentina en el comentario. ¿En serio? Yo espero eso. Nada, corillo, yes, eso fue lo que pasó con 69, lo botan como basura. Déjame mostrarle el video otra vez de cómo fue que los recibieron para que ustedes tengan una idea de cómo recibieron a Anuel, a 69, que diga nuestro. ¿Qué es lo que en algún momento sobre unas alegadas amenazas que la policía de Puerto Rico en este momento que estamos hablando no tiene evidencia de eso. Está bien a lo loco, anyway. Ya, ya lo vimos. Este, nada, corillo, suscríbanse al canal, tened like contenido, este, nos fuimos. Suscríbanse y nos despedimos. Puerto Rico, la isla, llegamos. Arranca pa'l carao, arranca pa'l carao que mete un soplamoco, huele bicho. Recuerden, siempre feliz, nunca triste. Nos fuimos. Ahora todos dicen que es